Recuerda, como dices tú, fútbol, política, música, la experiencia en la cárcel, como preso político y como profesor de talleres, de exilio, de infancia, recuerdos, destellos de memoria, unas memorias que las escribes con la memoria de toda la gente. 65 Primaveras, Géminis, en realidad tenemos mucho que preguntar y vamos a hacerle partícipe también al público que nos acompaña en esta oportunidad. Es bueno esta instancia colectiva en un país tan individualista, reunir a un grupo de personas y hacerlos partícipes. Mauricio, buenas tardes, encantado de tenerte en el taller de Emilio Baise. Te voy a contar un poco una anécdota que me pasó ayer. Estaba en el metro de Espucio, con este libro en la mano, iba a tomar el metro y me detiene un caballero como de 65 años, parece que se había tomado una cerveza hace poquitito y me dice, yo conozco a este caballero, yo conozco al míster, le dijo. Mándale muchos saludos y dígale que nos conocimos en Valparaíso y que allá lo queremos mucho. Yo le dije, claro, le voy a dar su saludo y de ahí el tipo se fue con una mochila gigante, parece que tenía un basquebolista descuartizado dentro y se movía de la obra. Habitualmente sucede eso de que la gente te para en la calle y te saluda, sientes el amor o el cariño de la gente, te sientes querido. O jardines nocturnos, me dediqué a escribir poesía que nadie entendía, nadie, y eso me alegraba, soy eficaz, me decía. Hubo un día que la encontré fea, le hallé un parecido a la princesa Ana, a Tito Fernández, a la esposa del Trosco, a una de las hermanas un mes, a Stanley incluso, pero me mantuvo la sed de culo, aún, de un décimo a mano, de un décimo. Luego caí en una depresión terrible, me enfermé de círculos pequeños, aún cuando asistí a todas las reuniones de bases, tuve una con Roberto, se me propuso dejar de escribir, me dieron tareas sencillas en la organización, jugar con los niños de José, beber leche, tomar solcito, mucha verdura, quemar casca, trasladar un paquetito de panfletos, tomar once donde Raúl, ir a ver a Juana, así me recuperé poco a poco, aún cuando, en parte importante del corazón, no crecería nunca más el pasto. Y ahí Nemesio, que tenía unas manos de este porte, me pega en el burro y me dice, ¿dónde estabas, Mauricio? Y me regaló tres dibujos, uno de los dibujos es el tango de la cantante, de Shannon Cross, y dos dibujos más, de los tangos, y después con siete dibujos más, hicimos diez, y publicamos el libro de tangos en Santiago. Cuando, como él me enfatizó varias veces, que eran dibujos que me los prestaba, yo se los fui a devolver a su lecho de muerte, en los momentos de lucidez que tenía. Tres de esos dibujos ya se habían perdido, en manos del Partido Comunista de Chile, y el Burro Político Soviético. Y yo le dije, Nemesio, aquí están tus siete dibujos. Y él, que apenas podía hablar, y apenas podía moverse en la cama, me lo firmó y me lo regaló. Y lo agradecé, lo besé, fue un gran amigo, un gran, gran, gran amigo. Pasemos a otro tema relacionado con eso también, en cierta parte. ¿No hace falta como un país para salir? Sí, tendría que parte importante de hacer una revolución cultural. Creo que se necesita una revolución en las miradas, una revolución que nos haga, primero, mirar de nuevo a los trabajadores, a los que mueven el país, a los que hacen que este país exista. El que recoge las maletas en Pudahuel, el que lleva una carretera de Glicura a La Vega, el que está pelotonado en las puertas del metro, 5 de abril, esperando que abran las puertas para meterse adentro, el papá que deja la guagua encerrada en un auto. Esos son los trabajadores, con estrés laboral, con insolidaridad absoluta, con un sentido de frustración enorme, y con un cuento de lo que es la política, que lo desgraciaron los mismos políticos. Por un lado, los políticos de derecha, por apoyar a Pinochet, y por otro, los políticos que no eran de derecha, y que terminaron administrando el modelo pinochetista, y sacando, por aquí por allá, una amiguita, a ver si algo cae. Un partido comunista que perdió el rumbo hace mucho tiempo. Yo creo que lo perdió cuando votó por el no. Ante lo cual yo fui un crítico. Con un partido comunista que se pone el vagón de cola de la democracia cristiana, y es la democracia cristiana que lo patea. Un partido socialista que iba a la cabeza de las transformaciones en la modernización del país, no en la democratización. Un partido socialista que seguía por las encuestas para elegir a un muy mal candidato presidencial, Lillé. Y lamentablemente, hay que elegir entre los dos malos. Lillé y Lillé. ¿Vas a votar? Yo creo que se necesita... Sí, voy a votar. Yo creo que se necesita mejorar las condiciones para que los trabajadores tomen protagonismo, pero yo no veo por dónde lo puedan tomar la política. Porque la política es muy lamentable, porque el papel que han llevado a cabo gente como Jackson o la misma Camila Vallejo, que salen del movimiento estudiantil y que apoyan las reformas en la educación de la concertación, la gran mayoría o lo que sea, que perjudican a los profesores, perjudican a los alumnos, no tienen nada claro. Alguien me contaba la otra vez de una reunión que hizo el pelado Jackson con profesores y trató de explicarles por qué les convenía el nuevo estatuto docente. Se lo comieron vivo. Señor diputado, le pido por un mes que viva con mi sueldo y yo con el de usted. Le gritó una profesora en su cara cuando él estaba sacando guarismo ahí de que ahora le va a convenir por esto y por esto otro. Lo mismo lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que es una persona valiosa igual que Jackson. El papel en que ha caído la Camila Vallejo siguiendo a un vendedor de los profesores como es el caso de Ajargo y el panorama es desastroso. Ahora yo creo que... ¿En ese tema Boric fue defender a los profesores? Boric andaba más cerca de las pelotas. Ya. Ahora en ese tema yo creo mucho en el arte, en la literatura, en la música, en la cultura como para desprestar conciencia. Pero has dicho de que Chile desprecia la cultura. O sea, tenemos un candidato como Villé que reunió a una serie de artistas liderados por Zurita que dice que va a eliminar el IVAN de los libros, que va a destinar el 1% del presupuesto nacional a la cultura. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es un ofertor navideño cultural? Mira, yo me gustaría que tú y todos ustedes me acompañaran al Senado en noviembre del año 2015 en el momento en que se discutía la ley del 20% y escucharan el discurso, la intervención de Guillermo. Defendió abrazo partido a los empresarios gladiarios. Denostó y ridiculizó la petición del 20%. Tuvo la patrudez de citar a Víctor Jada y a Violeta Parra diciendo que ellos no necesitaron del 20%. Claro, no necesitaron de un esmítico eso. Necesitaron de un torturador. De hecho, no necesitaron. Entonces, yo... Pero lamentablemente en la política... Bueno, recreo. ¿Podemos meter la punta un poco? En este libro sale de una anécdota tuya que me parece muy interesante, que era cuando eras chico y Ranger le ganan a Chile 5 a 0. ¿Tú tenías como 5 años, 10 años? 9 años, 10 años, 10 años. ¿Hiciste caca? Me hice caca. De rabia. De rabia. Oye, ¿y qué pasó? Llegamos al Estado Nacional al segundo tiempo. Te iba a preguntar qué pasó cuando la Chile se fue a segunda con Pelegrinos. Ah, pero yo había vuelto al exilio, del exilio, y la verdad es que lo único que recuerdo fue un comentario en el Fortín Mapocho de haber sido de alguien que dijo el fútbol refleja lo que es un país. Si la Chile está en segunda división, estamos como en las huevas. En el 87. Los argentinos dicen eso, ¿no? Y Boca Juniors creo que estuvo en segunda, se fue a segunda, o River Plate. River. Imagínate, es como Tarpentino. Entonces, yo creo que hay un reflejo. Y nosotros no clasificamos mundial. No, además, fíjate que esto del fútbol como un espejo de la sociedad es absolutamente fatal cuando la selección chilena le va bien. Porque desaparecen los problemas sociales, desaparecen los problemas políticos, la corrupción. Oye, y toda la unidad del país y aquí vamos otra vez con la roja querida de todos, como la teletón. Entonces, es una suerte de bálsamo falso. Porque se te quita el dolor, tenéis la ilusión de algo, pero después no queda nada. De nuevo, volvemos a la realidad y Valdivia apoya a Piñera. Hay una relación entre la cultura popular, la música, el festival de viña, la teletón, el fútbol y la política, feroz, feroz. Y tratar de desarmar esa relación es una tarea revolucionaria, a propósito. Tratar de desarmar esa relación la relación entre alcoholismo y fútbol, entre droga y fútbol, entre droga pura y fútbol. Yo ya no fumo marihuana, pero si pudiera estaría fumando un pito. Creo que ahí hay otro problema más, es ver a la marihuana que es un producto natural como una drogadura y la botella de vodka se vende en la botella. de la esquina y esa sí que es una drogadura. Entonces, ahora, mira, yo creo que si hay posibilidades de cambiar algo y esas posibilidades se enrievan y toman un buen camino, vamos a estar de nuevo en la mira de Estados Unidos. y eso es lo peligroso. No solamente en la mira de la derecha, sino que en la mira de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el gendarme del mundo. Ahora hay otros que también más que es Putin. Vienen los gendarmes chinos en camino y esto va a agarrar quizás que color. Entonces, defender la independencia, defender los barrios, defender el trato justo en el trabajo, ser solidario. Es un cambio cultural que se necesita más que un cambio político. y en la política yo lamentablemente no veo para dónde mirar y decirte pero por acá podría haber alguna posibilidad. Porque ¿cuáles son las condiciones que nos permiten avanzar en el futuro? Si es eso. Bueno, las condiciones que nos permiten avanzar en el futuro pueden ser A o B y se han en cuenta los que creen. Sí, podríamos decir efectivamente pero ya la dictadura ya pasó. No le hicimos toda la culpa a la dictadura. Le hicimos la culpa a cómo hemos ido confirmando nuestro carácter en 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 los últimos el último lustro del siglo del siglo XX y en los primeros 15 años del siglo XXI esto ya es responsabilidad nuestra pero debo decir que me encuentro al mismo tiempo con mucha gente que hace todo lo posible en la medida de de su alcance de mejorar las condiciones de vida nuestras. que me encuentro que me encuentro que me encuentro que me encuentro Gracias.